Mañana y el domingo también, porque hay Super Week, eso sí, mañana, ya lo sabéis, sábado y el domingo incluido, será a partir de las 5 de la tarde, acordaros que la LEC cada día empieza a una hora distinta, así que mañana y pasado será a las 5 y ha empezado a las 6. No sé si tengo a Jaime ya por aquí conmigo. Estoy aquí contigo, Wol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Partidazo, tenemos Fanatic contra Misfits, o bueno, Misfits contra G2 Sartic, o era lo que decía Celote por redes sociales después de, bueno, ser un poco la broma esta, que ya sabemos después de la salida de Caps y de regresar al conjunto de G2, un partido que yo creo que va a estar bastante igualado, ambos equipos han hecho bastantes cambios muy importantes para ellos, y bueno, a ver quién es quién se consigue proclamar como campeón en el día de hoy. Hay ganas, ¿no? De ver a Upset, hay ganas de ver a Nisqy también en el equipo de Fanatic, Cellmate, que también ilusiona bastante, ¿no? Para esta temporada, seguirá siendo ese jungla dominante del año pasado, mucha gente, bueno, todo el mundo yo creo, le coloca en el top 1 de la jungla para esta temporada, así que vamos a ver lo que pasa con este Fanatic que parte como gran favorito, en mi opinión, para este partido, Misfits, yo creo que tiene que venir a sorprender. Debería ser así, ¿no? Misfits, que también se ha reforzado bastante bien, yo creo que lo que más destaca, sobre todo, que vamos a tener el día de hoy, va a ser Girid, y también Bceo, Bceo, de él, hemos escuchado muchísimo en ese European Master, sobre todo, buen campeón, muy buen mecánico, sobre todo con esa Zue, que yo creo que es con el campeón que más ha destacado en Francia, y también hay que decirlo, lo que más preomina de él son sus fases lías, ya que suelen ser muy, pero que muy buenas, y Girid, que a priori también nos lo dijo precisamente el conjunto de Misfits, ¿no? Que iba a ir alternando con agresivo, ya decimos que él está en la academia, de momento Girid va a ser el titular en el día de hoy, a ver si se queda con el puesto, o como bien decía la organización, van alternándose. A mí Bceo me gusta bastante, yo creo que para ser un chaval tan, tan joven, la verdad que tiene un futuro por delante muy prometedor, ya veremos qué tal le van a esta primera temporada con el equipo de Misfits, pero si las cosas van como deberían ser, no creo que se escape de, bueno, pues eso de fichar, por los equipos top de la región con el paso del tiempo. El duelo, como decimos, en la calle central, yo creo que es bastante emocionante, porque sobre todo es un poco el joven talento, que podría ser Bceo, contra un poco ya la experiencia y la veteranía como es Nis, que ya decimos, estuvo en Europa, se fue en EA, ha vuelto, a ver qué tal, porque sí que es cierto que en Clone 9 siempre se le decía, ¿no? Que quizás es un milliner que cede muchos recursos por intentar apoyar mucho a la jungla, que sí que es cierto que el meta lo favorecía precisamente, pero a ver qué tal, porque si te pones a mirar un poco cuál es el planteamiento de Fnatic, viendo un poco el roster, es un planteamiento y un estilo de juego que encaja bastante bien, ya decimos que suelen dar muchos recursos a Selfmade, sobre todo después de la historia de Reckless, yo creo que va a ser uno de los carries principales del equipo, te diría, así que a ver cómo funciona Selfmade, al igual que la Bodling, que es un poco incógnita, ¿no? Upset contra Haile San, hemos visto a Haile San, que en los últimos meses, sobre todo en los Wolves, juegan de una forma súper agresiva, y Upset es quizás un poco lo contrario, ¿no? Un poquito más calmado, así que tengo un poco de ganas de saber cuál es la sinergia entre ambos jugadores. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Con Upset, que tiene un tuit ahí hace algún tiempo, ¿no? Donde decía que era el nuevo Reckless, que era más guapo incluso y no tan pasivo, ¿no? Como el nuevo tirador de DG2. Veremos si lo demuestra ahora en Fnatic, con Haile San, que normalmente le conocemos bien Jaime y va de menos a más, conforme van avanzando los meses, ¿no? Del año. En Wolves, la verdad que sí que da la cara y juega un nivel bastante bueno, pero en 2020 tuvo bastantes semanas que, bueno, fue muy criticado, ¿no? De hecho, en cierto momento, Jaime, creo que llegó ahora a estar séptimo en la liga y empezó ahí un poco el run-run de, bueno, cuidado, Fnatic, como se vayan de los play-offs, como que hagan unas malas partidas, pero bueno, finalmente conseguimos su objetivo, a ver qué tal hoy. Yo también te digo, Wolves, Fnatic tiene que aspirar a ser campeón de la LEC, a intentar pelear a G2 y G2 ya ha ganado. Ellos tienen que hacer lo mismo en el día de hoy. Eso es. A pesar de los cambios, a pesar de lo que tú quieras, ¿no? De que parece que G2 de nuevo esta temporada va a ser ese equipo dominante y es el gran favorito, yo creo, Jaime, que da igual los jugadores que tenga Fnatic, simplemente cuando estás bajo este escudo, bajo esta camiseta, este nombre, tu objetivo tiene que ser ganar. Sí. No hay más. Pues a ver qué tal, ¿eh? Nosotros que entramos ya en fase de Picks y Vans, cambios, por cierto, también, lo hemos comentado, pero que hasta el staff técnico, ¿no? Recordemos que estaba Mithy, finalmente se marchaba también a Norteamérica y venía llamado G2K desde Corea. Recordemos que estuvo jugando, bueno, siendo entrenador de sandbox en la LCK y a ver qué tal junto a Tolki, que también estuvo en Corea, así que, desde luego, el staff técnico bastante reforzado, ya que hay que tener en cuenta que a principio de temporada estaba solo Mithy y tenemos la fase ya de Vans World bastante avanzada y, bueno, imagino que en la segunda rotación de Vans estaba. Espero, ¿no? O esto está más scripted. Sí, imagino que ahora corregirán y actualizarán el grafismo. Nos quedamos con los primeros Vans a priori, que deberían ser Twisted Fate, Thresh, Pantheon, ahora ya sí, Olaf, Akali y Camille. No me sorprende ningún ban, la verdad, y tampoco el first pick. La verdad es que no, ¿eh? Va a ser Retor para Hirit a priori. Y, bueno, ya que decirlo, ¿no? El coreano es bastante agresivo, sobre todo en la fase de líneas. Tenemos que tener en cuenta que es también un poquito de ese perfil carry. Así que no lo hizo de todo mal. Estuvo en Fenerbahce la temporada pasada. Hay mucha expectación sobre el jugador. A ver qué tal en su ebus. Vemos ahí a Wipo, que se ha olvidado de ir a la peluquería, ¿eh? Tiene el pelo bastante largo. Wipo. Hay jugadores que le gusta dejarse el pelo largo, ¿no? Fíjate, Marcelo. Marcelo, poco va la pelu. Poco va, poco va. Este también va poco, ¿eh? Pero por otras razones. Está bastante calvito. No me extraña con las cosas que tiene que lidiar a veces. Kaisa y Gragas para el equipo de Fanatic. Turno de Misfits, que se va a quedar a Talía. Talía, que se queda abierta, ya decimos. Ahora mismo es uno de los mejores junglas que tenemos en este meta. Muy buena rotación también por parte, perdona, de Fanatic. Gragas, que se lo puede quedar Wipo, se lo puede quedar también Hailey-san. Y vamos a tener a Shaya. A Shaya. Pues ahí está. Un poco más y se me olvida, ¿eh? Cómo se llama el campeón. Campeón que vemos muy poco ahora mismo, ¿no? Muy priorizada. Kaisa, Samira, Afelios, Jin en la botlane. Shaya que es sorprendente. Y bueno, además la sacan muy temprano, ¿no? Los chicos de Misfits. Sí, no sé. Quizás Kobe se siente un poco más seguro. Lo lógico es pensar que pueden acompañarlo de Raka. Porque decimos, desde luego, que la sinergia que tienen es bastante buena. Pero cuidado también con Maokai, ¿eh? Que es algo que hemos visto, de hecho, en la LCK. Que ha aparecido muchas veces esta dupla de Maokai con Shaya. Porque tienen también bastante buena sinergia. Así que a ver finalmente cuál va a ser la elección de Bander. De momento, castigando un poquito más, como decíamos, esta posición de support. Alistar, que no va a estar disponible para Bander. Ahí estamos viendo a los chicos de Fnatic en la casa con las siete copas de LCS Europea que tiene el club. El segundo después de G2. Por eso decíamos, ¿no? Un club histórico que da igual los jugadores que tenga. Su objetivo tiene que ser ganar la competición. Así que vamos a ver si lo logran estos chicos. Parece complicado, ¿eh? En esta temporada, además, que viene con muchos cambios. Tendrán que adaptarse posiciones tan importantes como son la Millen y el AD Carry. Alistar baneado. Oriana, que se va a quedar fuera. Sabemos que a Nisqy le encanta el campeón. Y ese Raka, ¿no? Del que hablábamos antes para acompañar a Xayah, pues lo ha denegado a Fnatic, lógicamente. De momento, yo creo que una fase más bastante clara por parte de Fnatic. Intentando denegar cuáles son los supports que ahora más o menos pueden encajar muy bien en el draft. Primero de Mifit. Y segundo, que está bien en el meta, como puede ser ese Alistar. Se le está pensando bastante. Vamos a ver si quieren banear a Zoe, que es un campeón que ha jugado mucho. Va a ser finalmente Syndra. Otro de los campeones por excelencia. No solo en meta, sino que a Nisqy se juega a la perfección. Y como te decía, quizás Zoe pueda aparecer. La cosa es, a ver, si lo quieren dejar como last pick o incluso blanpicarla ahora. Pues vamos a ver qué quieren hacer. De momento el turno es de Fnatic, que tendrá que sacar un campeón más. Quizá desvelará en la incógnita, ¿no? ¿Dónde va a ir Gragas? ¿Irá a la top lane? ¿Irá a la posición de support? ¿Va a ir finalmente a la top lane? Probablemente porque acaban de fijar esa León. Así que a priori deberían darle el last pick y el counter pick, por lo tanto, a Nisqy para la calle central. Desde luego, ¿no? Yo creo que eso lo han querido asegurar. Y hay que tener en cuenta que Gragas como tal no es que tenga unos counters bastante claros. Yo creo que como blanqui funciona bastante bien. Sigue siendo flash pick. Así que coge mucho peso a la hora de draftear y de blanpicarlo. Así que de momento buena estrategia. La he captado de conjunto de Fnatic. Pues la Zoe, que decíamos que Nisqy la juega muy bien, uno de los mejores, por no decir el mejor campeón de BCO, es esta precisamente. La Zoe, que la va a llevar a sus manos mecánicamente. Este chico es buenísimo, tiene 18 años y va a debutar en la LEC con su campeón favorito. No me sorprende, Mellado. Sinceramente, un jugador muy joven, un poco inexperto, ¿no? En comparación, lógicamente, con los demás jugadores que hay en esta partida. Yo creo que su primera partida, su debut, le da su campeón insignia, donde va a estar muy, muy cómodo. Y quizá, pues parte de esos nervios que pueda tener el chaval se le van, ¿no? Al tener un campeón con el que sabe que domina a la perfección. Veremos si acaban descubriendo aquí Fnatic su último campeón. Por cierto, Galio ha fijado también Misfit para la posición de support. Y se le ha gotado el tiempo. Me ha gustado mucho. Sí, dime. Me ha gustado mucho. Va a ser finalmente Víctor Paranis que van a querer buscar un poquito más este escalado. Y ya lo decimos, Galio muchas veces funciona muy bien contra Leona. Cuando se te lanza al cuello, precisamente, con lo doble del town rápidamente y le haces toda la cara en el CDC. Y sobre todo, puede salvar a Kobe de alguna situación junto a la tormenta de plumas. El ADK no debería sufrir mucho. Tenemos ya los dash cerrados. Y es decir que me gustan ambas composiciones. A ver cómo se le da ambos conjuntos. Pero, desde luego, yo creo que las miradas están bastante claras puestas en la calle central. Uno, porque como ya hemos dicho, debuta. El otro, que también debuta Fnatic, pero desde luego es mucho más veterano. Y viene aquí a intentar mejorar lo que hizo Nemesis el año pasado. Y, sobre todo, a demostrar que sigue siendo un muy buen milenar a nivel mundial. Pues ahí está. Tenemos los 10 campeones ya mellados para entrar en esta última partida del día de hoy. Y, recordemos, mañana estaremos por aquí, el domingo también estaremos por aquí. Esta semana, que son tres días de LEC, hay Super Week. Empalmaremos el lunes con la jornada 4 de Super Liga. Mañana y pasado, recordad, a las 5 de la tarde. Una hora antes que hoy. Ya sabéis que la LEC cambia la hora, ¿no? De comenzar según el día. Así que mañana a las 5, que no se quede durmiendo la siesta nadie, ¿eh? Aprovechando, ¿no? Que el fin de semana empezamos un poquito antes, que no hay ningún problema. Además, la gente está toda en su casa. Así que, lo dicho, vamos a cerrar el día de hoy con un auténtico partidazo. Recordamos que Fanatic está medio obligado a ganar si quiere seguir un poco la estela de los favoritos. Desde luego, G2 ya ha demostrado que viene bastante fuerte. La incógnita es saber cómo viene el club inglés. Vamos a ver, vamos a ver cómo viene. De momento, yo creo que deberían empezar con buen pie. Para mí son los favoritos, ¿no? De este partido, como decíamos antes. Aquí nos presentan ya a los jugadores, los dos equipos con cambios importantes. De hecho, los dos millenaires que se estrenan con sus equipos. Así que vamos a ver también quién sale beneficioso, ¿no? De este duelo. Para mí, Bceo lo comentaba antes. Es un jugador que, si tiene la trayectoria que todo el mundo parece que espera de él, antes o después dará el salto a los equipos top de la región e intentará pelear por ser campeón de Europa. Sí, yo creo que ya mucha gente lo ha dicho. Muchos analistas incluso lo venían diciendo desde hace mucho tiempo. Es un chaval muy joven, mecánicamente escrito, como se suele decir. También te digo una cosa, Jaime. No le vamos a poner presión al chaval. De Nemesis también se esperaba mucho y fíjate dónde está. O sea que, cuidado, porque parece que puede pintar muy bien. Y luego te haces un roviño, ¿no? Pinta muy bien y cuando te das cuenta, pues no te van las cosas bien, la verdad. Ha ocurrido, ¿eh? Muchos jugadores que pintaban bien luego se lesionaban. Bueno, hay grandes en la historia, ¿eh? Pero bueno, sí, como tú bien dices, ¿no? Tampoco vas a meter mucha presión al chaval. Y de hecho yo creo que es cierto, ¿no? Que cuando menos presión tienen los jugadores, mejor render. Yo creo que un claro ejemplo es, por ejemplo, Razor. Recuerda cómo fue el speed de primavera que tuvo el año pasado. Que de hecho fue el mejor rookie. Así se llevó el premio. Y a ver qué tal, porque se ha hablado mucho precisamente en primavera el año pasado. Que funcionaba muy bien esa dupla con Fede y Ben. A ver qué tal lo hace con Veteo también. A ver qué pasa con Razor. Con Razor, que sí, tengo ganas de verle durante esta temporada. Con una talilla se va a estrenar. Campeón que está muy potente ahora mismo. En Superliga esta semana la hemos podido disfrutar al máximo nivel. Coldo ha hecho unas partidas con ella absolutamente brillantes. Y vamos a ver, ¿no? Razor, ¿qué puede hacer? Le deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo, ¿no? Hoy se ha hablado mucho del Yoja porque era la novedad. Porque llevaba mucho hype con la actuación que hizo el año pasado. Pero no nos olvidemos de Razor que también le apoyamos con todo. Desde luego, ¿eh? Siempre apoyando a nuestros jugadores que han pasado por la Superliga. Yo tengo que decirlo, ¿no? Yo creo que ha tenido buen debut el Yoja. Yo creo que no le ha hecho nada mal. Simplemente, bueno, pues que de una manera u otra acaba fedeándose el conjunto de G2. A un pequeño error han podido tener los integrantes de más daños. Pero yo creo que mecánicamente y a la actuación individual del jungla, como decimos español, creo que ha sido bastante buena. Yo creo que sí que promete. Además, según comentan, ¿no? En las scrims y tal, está jugando un nivel muy alto el Yoja en este arranque. Así que a ver qué puede dar de sí durante la temporada. Estamos tan solo en la jornada uno, ¿no? Pero tenemos muchas ganas de saber y de conocer qué va a pasar durante las próximas semanas. Ahora mismo estamos al minuto 3 de la partida, Jaime. Tranquilidad absoluta. Vemos que Hailey-San, después de pusear la oleada, ¿no? Junto con Abcet va a rotar hacia la calle central porque su tirador va a aprovechar para hacer un back temprano. Así que se mueve por si acaso, ¿no? Puede ver al jungla rival por si acaso, por lo que sea. Se monta el lío en medio para estar cerca apoyando. Y Abcet al final no ha podido vaquear, ¿eh? Se ha quedado. Sí, parece ser que no va a poder irse a ninguna parte. Y como bien decíamos, esto es algo que hemos visto mucho de Hailey-San. Sobre todo para tener información de dónde está Razor y que se quede ese campamento. Bueno, ese campamento. El escurridizo de la zona inferior del conjunto de Fnatic. Acaban de ver al Pony. Acaban de ver a Selmin. Tiene la información. De hecho, ya vemos cómo le está pingueando el conjunto de Misfits. Mientras tanto, Razor está en la zona superior del mapa. Se han repartido los escurridizos. Y bueno, lo habían visto, pero no se lo esperaban. Cuidado con Bandar. El K, aunque es bastante bueno. Le cae también el exhaust. Tiene que echarse para atrás. Podríamos tener primera sangre. Se queda un toquecito. Sobrevive el support de Misfits. De momento, Wall. No tenemos primera sangre. Demasiado ha sacado aquí, diría Fanatic, para saber que estaba colocado Karim en el Tribus. Lo sabía Misfits. Y aún así, pues fíjate, le ha metido un susto a Bandar, que ha tenido que gastar todos los hechizos de invocador. Contra Leona, pues ya sabes que tienes que andar con mucho cuidado. Es un campeón que te deja el ganqueo prácticamente a placer. Otro que también va a dejar el ganqueo a placer es Renekton. A Taliyah, que se beneficia mucho de tener en el equipo campeones que puedan inmovilizar. Renekton con la W, Testunea, Taliyah mete el combo a placer. Mientras el rival está quieto en el suelo. Así que yo creo que puede ser interesante la dupla de Renekton-Taliyah. Incluso también con Bceo, con la Bruja Sonífera, hay que decirlo que, bueno, es la típica sinergia que suelen tener estos campeones. Así que como tú ya comentabas, los sololíneas, cuidado. Y además, teniendo en cuenta que esta Aliyah, tanto Wipo como Niski, cuando se ponen a jugar en el 1-3-1, que sí que es cierto que es algo que pueden intentar buscar, tienen que tener mucho cuidado con esas rotaciones tan rápidas gracias al muro de la tejedora. Pues ahí está, de momento, minuto 5 de partida. Seguimos siendo esta primera sangre, está baqueando Kobe. Un par de espadas largas, una daga que va a servirle para volver a línea. Pico, que ha comprado Upset. De momento, igualdad absoluta entre los tiradores. Desde luego, ya estaba viendo que se basca también un poco la tensión. A ver qué tal Upset, porque viene a intentar suplir a Reckles. Desde luego, yo creo que el temporadón que se marcó el año pasado fue, yo creo que para muchos, ¿no? El mejor ADC de Europa. Reckles, dices. Y a ver qué tal, ¿no? Reckles, dices, ¿no? Upset no… Sí, sí, Reckles, Reckles. Vale, vale. Perdona, perdona. Decía Reckles. Sí, sí, sí. Es que Upset estuvo un poco de, bueno, de vacaciones. No, no. El equipo de… No, no, Upset… El equipo de origen. Desaparecido. Fue tremendo, fue tremendo. Cuidado, ¿eh? Porque se puede llegar aquí, de momento, Selmy, que tiene la piña explosiva para escapar, si es que quiere. Porque parece que busca la acción el equipo de Fnatic, que estaban invadiendo su jungla. Y a Elison, que va a caer. Primera sangre, que se va a quedar Kobe. Vceo, que se queda muy tocado. Selmy, que va a caer también. Eso sí, se ha quedado antes con la vida de Vander. Vceo, que sobrevive. El que va a caer ahora es Kobe. Sigue golpeando aquí el equipo de Fnatic. Razor, que flashea. Bueno, al final el túnel lo acaba rematando. Skill para Upset. Muy soñador ese destello ahí de Razor, ¿eh? Pues sí, parece ser que tenemos alguna pausa. O algo, pero desde luego la acción que se había montado en esa pequeña escaramuza en la zona de la jungla azul del lado rojo. Veíamos rápidamente cómo se reincorporaban con esos teleports. Vceo, que aguantaba el flash. Recurso muy importante que no ha perdido Zoe. Y que veíamos cómo finalmente estaba mirando si alguien iba a seguir en el pie de Dragon o no. Así que se escapaba sin ningún problema. Y no sabemos qué ha ocurrido. Algún problemilla o algo. Nos enfocan ahora los chicos de Fnatic. De momento, 3-2 para ellos. La team fe que ha sido buena. Pues ahí está, sí. La verdad que les sale bastante bien. Me estaba fijando, ¿no? El decorado que tienen aquí los chicos de Fnatic. Aparte de los trofeos que comentábamos antes. Luego con las letras en vertical forma el nombre, ¿no? De cada jugador. Sí, sí. Bastante curioso, ¿no? Claro, hay algunos que tienen que recortar, ¿no? Sí, sí. Self, entra ahí la M y ya está. No hay más hueco. Pero, oye, es bonito, ¿eh? Bueno, está bien, ¿no? Supongo que... A ver. Bonito, bonito, como tal la habitación no es, ¿no? En plan, está el plano... Un poco fea la habitación. El plano un poco torcido, no hay ni un cuadro, hay un ordenador ahí puesto raro. Pero bueno, oye, habría que ver nuestra habitación también, Jaime, ¿no? No podemos... No, no, no. Que no se vea, ¿eh? Que no se vea, que no se vea. Que yo quito esto que tengo detrás mía y... Salud un león por ahí, ¿no? Un poco desastre. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, chicos. Hay una breve pausa. No sabemos muy bien qué está pasando. Estamos esperando, ¿no? Que nos comenten lo que está sucediendo. Bueno, esperemos que enseguida podamos volver a la partida. Quinto y último mapa del día de hoy promete ser bastante interesante entre dos equipos, tanto Misfits como Fnatic, que les gusta, Jaime, pegarse. Les gusta la fiesta. Les gusta mucho, ¿eh? De hecho, lo comentaba antes con Tessrack. No sé si te acuerdas, Walt. El año pasado, entre ambos conjuntos, una partida que prácticamente fue una remontada. No me acuerdo qué conjunto, pero sé que es cierto que robaron un varón Nasr. La partida se lo hizo una auténtica burrada. Fue una partida muy entretenida entre ambos equipos. De hecho... Y creo que finalmente... Sí, dime. Las dos partidas entre Misfits y Fnatic en verano, en la fase regular, las ganó Fnatic, pero pegando unas remontadas brutales. Misfits incluso, recuerdo que tenía ventaja de prácticamente 10.000 de oro y la acabó tirando en las dos ocasiones, en la ida y en la vuelta. Eso es, ¿eh? Sí, pues lo he dicho. Esta yo creo que tiene pinta de que no se va a ir del guión, ¿eh? De que va a estar también muy entretenida, muy luchada por parte de ambos conjuntos. Y bueno, pues de momento ya lo hemos visto, ¿eh? Que en ningún momento dudan de si hay que pegarse en cualquier minuto. Y de momento, pues lo he dicho, esperando a que comience la partida, que se retome. Y bueno, es un poco como todo, ¿no? La vuelta al cole, walk... Uf, duro, ¿eh? Todo el mundo empieza un poco... Claro, la gente empieza un poco fría, ¿no? Hay que calentarse un poquito. No me mandes muchos deberes para casa, ¿no? Pues esto es un poco como todo, ¿no? Habrá que ir de menos a más. Sí, sí. La verdad que la vuelta al cole era durilla, ¿no? Mucha gente que nos esté viendo, lógicamente, que estará todavía en edad de estudiar, pues oye, sois unos guerreros, ¿eh? Yo recuerdo esa época, la vuelta al core era dura, ¿eh? Ahora, bueno, nosotros tenemos la vuelta, ¿no? En enero, aquí a la competición. Hemos empezado esta semana, además, con doble superweek. Semana durilla también. Seis días consecutivos que vamos a tener de casteo. Pero no nos podemos quejar, lógicamente, ¿no? No nos levantamos demasiado temprano por la mañana. Tú, Jaime, de hecho, antes de las dos de la tarde no te levantas ningún día. Y luego tampoco estamos en la mina ni dando matemáticas, ¿no? Entonces, no nos vamos a quejar. Oye, hablabas de los estudiantes y este año tampoco se pueden quejar. Que gracias a Filomena han empezado mucho más tarde. Y encima, ya desde casa. O sea, Wolf, nosotros hemos sufrido lo peor. Sí, bueno, tú sobre todo, ¿no? Que estás ahí en Madrid. Ahí fue duro. Aquí en Barcelona no nevó. Ni un día. O sea, que tampoco nos hemos entrado mucho. Bueno, ha sido... Bueno, sí, la verdad que cayó por bastante parte de España. Pero como tú bien dices, yo creo que por el norte tampoco fue mucho. Pero aquí algunos días hemos estado otra vez confinados, ¿no? No porque lo haya dicho la restricción de salud, sino más que nada porque no nos dejaban la nieve. Bueno, pues nada. Estamos esperando. Y parece que hay algún problema de lag en algún jugador. Ya sabéis que no están pudiendo jugar desde el estudio de la LEC. Está cada uno en su gaming house. Así que, bueno, pues pueden pasar, ¿no? Estas cosas esperemos que la situación vaya mejorando conforme vayan pasando las semanas y puedan los jugadores volver ahí al escenario de la LEC. Lo echamos mucho de menos, ¿no? Poder ver sus caras, sus reacciones, el saludo al público después de ganar o de perder la partida. Nos dejan normalmente, ¿no? Algunos gestos, algunas miradas que, bueno, pues son muy expresivas. Y ahora, en esta temporada, pues muchas veces lo perdemos. Aunque, bueno, desde Riot nos enseña, ¿no? La cámara del equipo ganador. Antes veíamos a Gilius, por ejemplo, celebrar muy efusivamente la victoria en un partido absolutamente loco. Ha empezado mucho más tranquilo que este que estábamos viendo, con cuatro kills en veintipico minutos. Pero luego el final ha sido tremendo. La verdad es que se ponía muy interesante el final, como tú bien decías. Y, bueno, hemos visto prácticamente una carrera de bases, ¿no? Bueno, me quedo yo haciendo el dragón, tuete, tirando la torreta a ver si puede. Pero, bueno, salgue troco a troco hasta muy evispado. Haced lo que queráis. Yo mando a tres tíos a la calle central y acababan así la partida. Y, bueno, pues yo creo que Vitality no se lo esperaba. Pero, desde luego, un duelo que ha estado muy reñido. Y eso, lo que suele esperarse, ¿no? Que sea un poco la tabla media, tabla baja de esta LEC. De momento bastante reñida en este comienzo. Y, oye, también te digo que todos los finales sean así porque ha sido muy emocionante y muy épico. Pero, a priori, tú veías el calendario de hoy y ese partido no llamaba la atención especialmente, ¿no? Y luego, pues fíjate, nunca se sabe cuál va a ser el mejor a pesar del nombre de los equipos. Luego, muchas veces in-game te pueden sorprender y el más interesante, el más apasionante puede ser otro que quizá no te esperabas. Así que, bueno, ya veremos si este lo puede superar. Aunque esté igual de emocionante, yo me conformo, Jaime. Sí, es que es justo lo que tú decías, ¿no? La expectación era mínima. Es lo típico que dice la gente. Bueno, aprovecho para ir a cenar, cojo algo, tal, porque luego viene a lo mejor un partido más emocionante. O, por lo menos, que tiene mejor pinta como podría ser este, el de Missy Fanatic. Sí, pero la verdad es que ha acabado bastante bien y lo he dicho. Espero que lo estéis pasando bien con todos nosotros. Y sí, ¿no? Hablando de lo que tú comentabas, ¿no? De la vuelta al estudio, yo creo que también apetece, ¿no? Sobre todo también porque hay muchos jugadores que lo piden, ¿no? De que saben que en el stage como que se crecen un poquito más, a lo mejor que en casa están un poco más apagados. Y incluso yo creo que ellos mismos también un poco el calor del público, de la gente que está viendo ahí en los estudios de Berlín, la LEC. Pues obviamente también que lo agradecen. Y nosotros también, ¿no? Tenemos muchas ganas de que vuelvan esos eventos presenciales para, bueno, aunque sea una vez o dos al año, poder veros a todos vosotros, a todos los que vengáis, ¿no? A ver la competición, luego siempre al acabar podemos echar un rato con vosotros. Siempre hay gente muy agradable, ¿no? Que se acerca, te dedica unas palabras y, bueno, pues ahí hay un momento de contacto, ¿no? Con la comunidad que siempre es muy agradable. Yo tengo muchas ganas de volver a esos eventos presenciales. Además, bueno, tú alguno has tenido, pero imagino que tienes muchas ganas, ¿no? De vivir uno a lo grande. Sí. Obviamente, obviamente. Bueno, de hecho, fíjate, estamos viendo aquí la repetición de la jugada. Lo que ocurría porque sí que es cierto que empezaba el conjunto fanático en una situación de tres contra dos. La primera sangre se la quedaba a Mifis, pero a partir de aquí la rotación que ha sido muy buena de Wipo. Esperando, además, como decíamos, el teleport también de Jairit. Y qué listo ha estado con el Tonel, sentenciando a Razor, que parecía que si podía escapar ahí, gracias a la pasiva, junto al destello. Finalmente no iba a ser así. Talía que también caía a manos, como decíamos, del conjunto inglés. Y esto ha sido lo primero que hemos tenido en estos seis minutos de partida. Ahora hablabas en cuanto a los eventos presenciales. ¿Tú crees, World, que tendremos uno este año? ¿Que tendremos qué? ¿Que se te ha cortado? ¿No lo he entendido? Evento presencial. Un evento. Yo espero que sí. Deseo que sí. Es mi deseo para este 2021, ¿no? Parece que está bastante complicado, al menos en la primera mitad. En la temporada de primavera yo creo que va a ser difícil. Esperemos que para la temporada de verano podamos tener algún evento presencial, pero eso ya veremos, ¿no? Como va, ante todo, lógicamente, va a estar la salud de todo el mundo. Así que ojalá que sí. Yo creo que para finales de 2021 podamos, pues eso, ver a la gente y vivir el LOL en un escenario que no es ni siquiera parecido a lo que vemos en casa. Hay partidos que desde casa son increíbles, pero en el escenario con todo el mundo gritando. Yo me acuerdo de varios eventos donde el suelo, mientras estás comentando, tiembla cuando la gente grita, ¿no? Y es una sensación increíble y tengo ganas de volver a vivirlo. El último fue la Iberian Cup. ¿Vista Alegre? La Iberian Cup, fue. Vista Alegre vino, nada, un mes antes, un mes y medio antes y fíjate. En Ice One Barcelona fue, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Ahí, claro, ese fue el último evento presencial que fue a finales de 2019. Y claro, ¿quién diría, Walt, que ese sería el último evento presencial que tuviera? Además, me dolió especialmente, Jaime, porque sabes que con los eventos viene otra cosa, que es lo de después, la fiesta, ¿no? Muy famosa, que siempre hay. Y fíjate si estaba cansado, porque los eventos para los jugadores, para nosotros suelen ser bastante duros, son muchas horas de pie y el agotamiento con el paso de los días, pues está ahí. Llegué a casa y me quedé dormido. Y a la fiesta no fui. O sea, fíjate si soy tonto. Que la última fiesta me la perdí incluso. Así que, bueno. A mí hay que decir que a veces me ha pasado, ¿eh? Hay fiesta y estás tan cansado que te tumbas un rato en la cama y te tumbas y luego te levantas a las 3 de la mañana. Y dices, bueno. Sí, me pasó. ¿Qué voy a hacer? Fue la única vez que me pasó, ¿eh? Luego me he quedado dormido en otras ocasiones, pero no para ir a la fiesta, sino para ir a otros sitios. Pero bueno, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Alguna vez. Sí, sí, sí. Hay a veces que, oye, a veces se te pegan un poco las manos y no te dejan salir. Un poco sí. Un poco ahí y dices, oye, por favor, dejadme, ¿no? Un poco sí. Pero no puedes y dices, bueno, si no me dejas me quedo. Vale, vale, te tendré que hacer caso. Bueno, estamos aquí de charla un poco, chicos, porque todavía no arranca el partido. Algún jugador que está teniendo problemas de conexión y estamos a la espera. No sabemos mucho más. Sabemos exactamente lo mismo que vosotros. En cuanto nos comuniquen algo, lo diremos. Esperemos que no tardemos mucho, ¿no? En entrar al partido que parecía que estaba animándose poco a poco. Es fanático el que tiene lag, no sé qué dicen. Es que en Berlín está un poco también, no es meme, porque es la verdad, de que el internet va un poco mal. O sea, si el internet se pone crudo, la situación es mala. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Porque sobre todo en las ciudades más importantes que tenemos en Europa, ¿no? Me parece que... Y en cuanto a tema de internet, que es de pura actualidad y más con el COVID, que yo creo que se ha hecho más imprescindible, bueno, pues es un poco lo que toca, ¿no? Tampoco puedes hacer mucho más. Me parece increíble que en Berlín en 2021 haya problema, ¿no? De internet. Es algo que sí que había escuchado en más ocasiones, pero bueno. Esperemos que se solucione. No sé cuánto tiempo realmente, ¿no? Podemos estar aquí... Tampoco tenemos prisa, Jaime. ¿Qué tienes que hacer ahora? Nada, ¿no? No, nada, nada. Pero bueno, sí, de hecho... No sé. Es que claro, ya empezamos un poco. Yo soy en Madrid. Tú estás en Barcelona. Ya no sé un poco el tema del confinamiento. Aquí a las 11 hay toque de queda. Aquí a las 10. Pero bueno, la LVP me da un papelito que me permite ir a casa, ¿no? Después de... Lo he dicho. Pues no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Así que... En casita, a ver la LVP y a ver si empezamos de vuelta, ¿no? Con este partido. También te digo, mejor que se haya parado ahora, ¿no? Yo creo que estamos así un poco en el inicio de la partida. Hemos tenido acción porque ya hemos tenido la primera teamfight. Ya hemos visto un poco cómo... Qué ha ocurrido. Pero no se nos pare en el minuto 30, 40. Que a lo mejor ya es un poco de decir... Bueno, está a punto el final. La partida entretenida. A ver qué ocurre, ¿no? Yo creo que por lo menos nos ha cortado mucho. No, no hemos podido ver demasiado, la verdad, del partido todavía. Una jugada que parece, ¿no? Que se le daba la vuelta ahí a Misfits. Parecía que le pintaba bastante bien. Pero los cazaban invadiendo la jungla de Fnatic. Y estos le daban la vuelta. Sacaban tres asesinatos. Si no me equivoco. También te digo, ten cuidado. Porque a Fnatic es un equipo que... Bueno, pues le das un poco la mano. Y cuando te quieres dar cuenta, te han sacado una ventaja tremenda. Aunque es un equipo que viene con varios cambios, ¿no? En la posición de mid y de AD Carry. Así que hay que ver también cómo encajan las piezas. Es un poco como... Me gusta asimilarlo como los elefantes, ¿no? Que van y te arrolla. Que parece que a lo mejor no te hace nada. Pero cuidado con los elefantes salvajes. Que siempre dicen que hay que tener cuidado. Por cierto, hablando de elefantes... ¿Has tenido algún problema con elefantes? Dime, dime. Cuenta el chiste. No, no he tenido ningún problema. Pero tú sabes cómo entra un elefante a una heladería. Por la puerta. ¿Por dónde va a entrar? O sea... Lo iba a decir. Era bastante sencillo. A ver, ¿por dónde va a entrar? Tienes que tener la puerta un poco grande, ¿eh? Para que te entre un... Un elefante. Eh... Que caiga. Pero bueno. Eh... No sé. Aquí estamos. A la espera. A ver qué pasa. No creo que tardemos demasiado, ¿no? Estos problemas normalmente suelen ser rápidos. Sí. De hecho, creo que el problema de internet de Berlín me ha llegado hasta mí. Ah, vale. Ahora creo que voy un poco más fluido. Que también me ha llegado un poco el lag, ¿no? Es que lo típico... Todo se pega, Wolka. Aquí todo se pega. Lo malo siempre. Sí. Se ocurre ahí. Yo no lo veo también. Lo malo siempre se pega. Lo bueno quizá no tanto. Pero bueno. Nos dicen que en un par de minutos parece que vamos a volver a la partida, chicos. Así que no os mováis. Hoy también ha habido algún problema, ¿eh? Parece en el Loll en general. La gente que estaba un poco re-evolucionada durante esta tarde en el chat. Me hace mucha gracia porque viene la gente, algunos, lógicamente, no todos, al chat de la LVP a decir, arreglad el Loll. Y es en plan de, bueno, ¿qué quieres que haga la LVP por el Loll, no? Wolk pedalea, macho. Pedalea, Wolk. ¿Quién pedalea? A veces veo tuits de la gente respondiendo a la LVP en Twitter que le dicen, arreglad vuestro servidor, o sea, y es un plan de, pero ¿qué tendrá que ir a la LVP con el Loll? Es increíble. Hay una confusión ahí todavía de una parte del público que es tremenda, ¿no? No se entera mucho de la película. Oye, por cierto, estaba pensando, tema de predicciones, ¿has aportado por Fanatio? Yo sí. ¿Tú? Yo también, yo también, yo también. De hecho, creo que todos, ¿no? Creo que no ha habido sorpresas en el último partido. Yo antes he apostado por Vitality, he sido el único Wolk y lo he tenido cerca. Lo has tenido cerca, ¿eh? Eh, se ha complicado, se ha complicado. Lástima, ¿eh? Lástima. En Superliga voy bien, a ver qué tal en LVP. Yo no sé el público cómo estará un poco en tema de predicciones. Fíjate, Fanatic todo, sí. Bueno, pues de momento llevo pleno, ¿eh, crack? Tú bastante mal. Sinceramente has fallado ya dos, ¿no? Bueno, sí. Es que me la he jugado con Vitality y, bueno, no voy a decir nada. Bueno, no sé por qué me da que vas a estar ahí, ¿eh? Con Sky empujando por la última posición. Sky da igual con quién sea, siempre se pelea por ser el último. Así que, aunque lo hagas medio bien, yo creo que le ganas. Es complicado, ¿no? Saber quién lo va a hacer peor. Voy a esforzarme por hacer lo mejor que Sky, obviamente. Nah, yo confío. Pero a ver qué ocurre. Oye, y por cierto, yo creo que hay gente del chat que también lo ha puesto un poco por Mifis, ¿eh? Que antes justo en la previa estaba leyendo un poco y la gente decía que tenía ganas de ver un poco a BC, ¿no? Porque, como decimos, es un poco, por así decirlo, la joyita, ¿no? Que yo creo que es un poco el mote que se le puede adoptar. Y hablábamos de Mifis, un roster que también yo creo que comentarlo, Wall, si nos damos cuenta, casi todos los equipos ahora son de cinco jugadores. Pero Mifis ha vuelto un poco a lo que era el pasado. No sé si te acuerdas de ese Movistar Riders, de ese Ten Man Roster. Lo tuvo también más daños cuando se fusionó con Splash Vipers en aquella época. Y, bueno, pues Mifis que viene con un Seven Man Roster que trae a dos suplentes, pero que según ellos pueden ir alternando, como puede ser Denik y Vander, la posición de support, y agresivo. Y Girid en la posición de la top lane. Los otros, a priori, como ya decimos, son fijos, a pesar de que, como también informamos, tienen jugadores en la Academy. Tengo ganas de ver el estreno de ambos. De Vander, ya le hemos visto un poquito más. Hay que decir lo que tuvo en Gols el año pasado con Rogue. Sí que es cierto que, bueno, tuvo una temporada así un poco regular. Pero, ojo, volvemos a la partida por fin. Ya era hora. Bien. Después de todo estamos de vuelta. Y recordemos que, bueno, a Fanatic le salió bien esa pelea. Pues eso, es 3-2 en el marcador. Lo estamos viendo arriba. Vander y Girid aquí en la calle inferior. Wipo, que está también aquí junto con Arse. Se flasea Girid encima de Wipo. Van a sacar el asesinato. Kill para el cocodrilo. Kill para el top lane. Lo ha visto clarísimo Girid, ¿eh? Pues sí, no lo he dado en ningún momento. Y qué listo ha estado con el destello. Wipo, que no lo tenía. Y ya hemos visto como, bueno, pues parecía, ¿no? Que la jugada de la teamfight había salido bastante bien para Fanatic. Y esto, pues finalmente que acaba en empate. De hecho, hasta también en el marcador de oro. Sí, la verdad que todo muy, muy igualado. A ver también cómo afecta, ¿no? La pausa, porque ha sido larga. A ver cómo afecta a los jugadores. Normalmente siempre vemos a alguien que en la pausa desconecta. Y luego le cuesta, ¿eh? Arrancar en los próximos minutos. Cuidado convenceo que va a tener complicaciones. En la calle inferior se flashea. Llega el caballito. Y le atropella. Kill para Nisqy. Saca la jugada ahora a Fanatic. Selvay se marcha muy tocado, pero muy buena jugada. Ni siquiera ha tenido que gastar ese invite de sombras. Ganaba tiempo con la definitiva BCO. Tiraba el I-Hite, pero no era suficiente. Y qué listo. Hylissana a máximo rango con la hoja del Zenith. Se quedaba dormido. Tanqueaba un poco, pero no lo hacía nada mal. Y de nuevo, una partida muy proactiva. Bastante detenida, que también es un poco lo que pedíamos. Y espérate, porque llega más y más acción. Va a tener que quemar aquí el destello. Intenta esquivar Nisqy. El combo de Talilla parece que lo consigue. Le stunea perfectamente Razor. Con la W, llega Selvay. Intentando atropellar al español. Que no sobrevive. Acaba muriendo, pero a BCO le acaba vengando. Una kill para cada equipo. Nisqy, que no tiene maná. Aparece a Hylissana, que se equivoca con la E. No impacta sobre BCO y permite que se vaya hacia atrás. Tampoco la Burkerson y Ferahez salvaba tanto a BCO como a Hylissana. Finalmente no ocurrió nada de más. Y Nisqy, que se marchaba muy tocado, a nada de vida. Intentando a BCO castigar ahora la torreta. Va a tener una en la calle central la partida que está muy reñida. Y otra vez nos enfocan esos top laners. Fíjate toda la oleada que tiene que recoger ahora mismo Wipo. Y ojo, porque está rotando Bander. Está rotando BCO. También va a ser un 3 contra 1 contra Wipo. Que no tiene destello. Que está bajo la torreta. El taunt es perfecto. Se intenta defender con el torreo explosivo. Pero aún así está tanqueando Bander. Girit está muy tocado BCO. Que va a tener que flashear también Wipo. Que saca aquí el pingüino del TFT. Aún así va a caer bajo la torreta. Van a ser placas para Misfit. Kobe con el destello recogiendo las plomas definitivas. Flashear Lissan. No impacta kill para Upset. No ha participado ni siquiera Lissan. Y eso que quemaba el destello para incorporarse. Hablabas de que no estuviste en la feria del Iberian Cup. Tranquilo que te lo trae tanto Fanatic como Misfit. Vaya partidita. No sabemos. Bueno, imagino que habrá sido esto de antes. Principalmente cuando tenía ciertos problemas el conjunto de Fanatic. No hay problema. Porque están andando sin ningún tipo de complicación. Y de nuevo muy bien como veíamos el conjunto de Misfit. En la zona superior del mapa. A pesar de que le costaba poco sacar la kill de Wipo. Y hemos visto ahí ese uno contra uno. Entre Kobe y Upset. Que tenía que llegar Hylissan también a la cobertura. Pero que le salía bien a la de carry de Fanatic. Bastante bien Nisqy. Se queda una kill. Ventaja en cuestión de farm. Se ha quedado dos placas en la calle central. Le metemos aquí un poquito la agafada. Para que se iguale un poco la cosa. De ver si como ahora lo acaban matando. En los próximos minutos. No te preocupes Jaime. Y ojo arriba. Porque parece que podemos tener acción. Estaba yendo. Bueno, espérate. Porque van a intentar cazar a Bceo aquí. Mientras tanto. Parecía que iba a haber acción. Porque estaban yendo tres jugadores de Misfit. O sea, por Wipo. Que sigue sin destello. De hecho, se va a baquear. Yo creo que la idea era esa. O sea, intentar sacar el Daifento. Pero claro, cuando ha visto que Bceo estaba rodeado. Ha bajado rápidamente Razor para apoyarle un poquito. Vemos aquí ya este cambio de líneas. Hylissan también rotando rápidamente. Hacia la zona superior. Intentar limpiar toda esta Wipo. Incluso, espérate. Porque está Selmy por la parte superior del mapa. No sé si quieren intentar buscar algún tipo de acción. Vemos como la botlane de Mifit se echa para atrás. No quiere saber nada de lo que es pegarse en estos momentos. Incluso también baiteando un poco. La gente se puede pensar. O incluso precisamente la botlane. No de Fnatic de que me ha quedado. Pero siguen ahí en el arbusto. Está rotando también Razor. Está Selmy por la zona. Es tu wall que puede ser un 3 contra... No lo sabe aquí el equipo de Fnatic. Cuidado con la situación. Que se le puede complicar. Al equipo del lado rojo. Aylissan que metía al guardia en el arbusto. Aún así se pone agresivo. Está Bonder también por la zona. Se incorpora Selmy. Y te explota Razor. Aparece Galio desde el cielo. Venía Nish. Incluso con el teleport también. Aquí la torreta que debería sufrir muchísimo castigo por parte del equipo de Fnatic. Que se va a quedar más placas. Se equivocaba Razor. La Q no era nada buena. Aylissan no lo duda en ningún momento. Ha entrado con la Oja del Zenit. Más Lobo Doble. Ha aguantado muchísimo. Y con el Ignite que finalmente le era suficiente para acabar con la vida. Como decíamos del jungla español. De momento Fnatic sigue liderando el marcador de kills. El marcador de oro que está igualado. Y de nuevo tenemos a Mosto Lino. Cuidado porque Hirit es nivel 9. Wipo nivel 8 va a tener que limpiar también esa wave sin ningún tipo de complicación. El siguiente dragón que aparecerá en 2 minutos y 30 segundos. Será ese dragón de montaña. A ver en qué se queda el alma. Porque sobre todo un Infernal puede ser bastante apetecible. Hirit que se ha quedado placas en top. Se ha quedado placas en bot. Y le saca unos 30 y pico minions a Wipo. Cuidado con el cocodrilo que está bastante bien ahora mismo en la partida. Tienen la torreta muy tocada. Tanto arriba como abajo los chicos de Fnatic. Cuidado con Bceo. Le van a ver. Le van a cortar el back. Intentan acabar con él. Pero tiene que quemar el destello. El jovencísimo jugador de Misfits. Al final consigue salvarse. Sobre I. Muy importante. Porque mantiene ese shutdown y no era nada bueno haberse lo dado a Nisqiu. Porque ya decimos. Sí que es cierto que Víctor con los nuevos cambios de gestos. Posiblemente tenga el power spike mucho antes que... Perdón. Mucho antes que lo que era obviamente antes. Y espérate porque llega también ahora a la bot. Que era bastante bueno. Pero Hylissan que intenta sacarla. Solo kill sobre Bceo. Está rotando también Bander. Se puede reincoplar también Cellmate. Bceo un toquecito. Se coloca el escudo. Que es muy bueno. El shutdown sobre dos personas. Hylissan que no obtiene escapatoria. Que el pala Raptor se reincopora. Hylissan se placea a Bander. Le sacan el plaza Nisqiu. Así que le tiraba también el shutdown sobre Bander. Acción a la positiva para el equipo de los conejos. Parecía buena para Fnatic. Pero Bceo que se consigue salvar in extremis. Al final el que sacaba moriéndose Hylissan. Y Nisqiu tenía que quemar el destello. Para salir con vía de esa jugada. Por cierto. Hemos visto como derribaban la primera torreta del partido. Lo hacía Misfits en la zona superior. Razor ponía el heraldo. Y junto con Koi. Pues se quedaba en esa primera torre. Pues sí. Muy importante ese oro extra. Y tengo que decirlo. Misfits que consigue el oro extra. Tanto de la primera sangre. Como de la primera torreta. Así que. Bueno. Que gracias a ello. Ya lo estaba viendo. Están teniendo ventaja también en el mercado. Sí. Unos 1500 aproximadamente ahora. No es demasiado tampoco. ¿No? Minuto 13. Yo creo que no está decidido. Ni muchísimo menos. Todo esto. Upset. Ya se ha puesto 2-0-3. Cuidado con esta Kaisa. Que es un campeón. Que está tremendamente fuerte. Ahora mismo en este parche. En lo que está fuerte también es el chupasangres. Que acaba de comprar Renekton ya. Yo creo que es un ítem que está dando mucho que hablar. Sobre todo de los Reagers. Un objeto que. Bueno. Mucha gente dice que está roto. Otro que dicen que por favor que no lo cambien. Pero el momento que ya lo he estado viendo. Que muchos campeones. Sobre todo de la top lane y la jungla. Que suelen notar por hacérselo. Y que le da sobre todo mucho sustain en la Steam. Aquí estamos viendo 3 jugadores. De Fnatic orientados hacia la calle central. Incluso Wipo se va a incorporar con ellos un cuarto. Y es que el dragón aparece ya en 5 segundos Jaime. El primer ha sido para Fnatic. Parece que van a querer el segundo también. Porque se están agrupando absolutamente todos. Intentaban cazar a Bceo. Destello de Elisane. Esquiva Bceo. La ultimate como puede. Galio que le intenta salvar. Pero hoy llega demasiado tarde. Levanta a Susia. Dos jugadores por la espalda. Se incorpora a Kobi. Selmy que está muy muy tocado. Lo acaba rematando. El propio tirador de Misfits. Wipo que está también con muy poquita vida. Tiene que salir hacia atrás. Se da la vuelta con el pato. Ha sido bastante bueno. Rathor que se va a quedar un golpe. No lo consiguen acabar rematando. Kobi recogió las plumas. No era bueno. La acción aquí por parte del tirador de Misfits. Wipo que se vuelve a meter. Sabe que está completamente muerto. Pero vamos a ver si lo ha comprado. Son sus compañeros. Parece que no. Absinthe se queda un golpe. Y Lissanne se va a sacrificar. Doble kill para Rathor. Otra para Kobi. Va a ser una triple kill para Rathor. Y un ace para Misfits. Se van a quedar además el dragón. Cuidado con Misfits. Golpea ahora. Se pone ya con mucha ventaja. Liada del equipo de Yamato Cannon. Luego lo veremos en la repetición. Pero como se complicaba. A pesar de que en cierto momento. Parecía que era buena jugada. El campo gravitatorio de Niski. Era muy bueno. Porque separaba el conjunto de Misfits. Pero cuánto aguantaba. Y qué bien lo ha hecho Rathor. Que en esa jugada. Sacaba una doble kill al principio. Importantísima. Se quedaba sin carry. Y a partir de ahí. Ha sido muy fácil cerrar la teamfight. Y llevarse ese ace. Cuidadito con Fanatic Wall. Porque la diferencia en el minuto 15. Está siendo ya bastante importante. Estamos hablando de 4000 de oro. Ya son dos integrantes de Misfits. Que se llevan ese shutdown. De hecho vamos a ver aquí la repetición. Como era precisamente lo que ocurría. En esta calle central. Cazaban aquí a Hailey-San. Wander se quedaba un poco rodeado. Pero fíjate que el heraldo impactaba. En las dos torretas. Bueno pues parece que la partida está. Pareciéndose bastante a las del año pasado. Entre estos dos conjuntos. Recordemos en verano. Lo hemos dicho antes. Misfits sacaba muchísima ventaja. Llegaban casi a los 10.000 de oro de ventaja. Y luego era Fanatic. El que le acababa dando la vuelta a los dos partidos. Vamos a ver si Fanatic en este caso. Puede tirar de épica. Puede remontar este encuentro. Que cada vez tiene más controlado Misfits. Me voy a dar cuenta que nos hemos comido un spoiler. Pero no pasa nada. Luego veremos lo que ocurre con ese heraldo. Pero bueno. Te comentaba también que a ver si el alma es infernal. Parece ser que va a ser así. Y ojo porque quien está en problemas ahora es el coreal. A ver si consigue escaparse. Evita a la hoja. El ténis que bastante buena. Evita también la llamada solar. A pesar de que se haya ralentizado. ¡GOS! Con el límite de sombras. Fíjate lo que se cura. El quinta sangre. Se chupa sangre. Por Dios. Está rotísimo ese ítem. Pues nada. Yo creo que el león algo tiene que hacer con esto. Bueno. Se ha curado prácticamente un 40%. De la vida Renekton. Lo ha hecho así. Muy bien. Jaime. Ha esquivado perfectamente todo lo que le lanzaba a Leona. O sea que no se le puede quitar mérito a Girit a pesar de tener un objeto que está completamente roto. Minuto 17 de partida al que vamos a llegar el Heraldo. Esto me suena. De Yabu aquí. No sé. Para mí que iba a golpear a dos torres. No sé cómo lo ves tú. Sí. Y yo creo que también el Jalisán a lo mejor está en apuros. Vamos a ver qué ocurre. De hecho. Vemos ahora cómo derriba la primera. Y ojo porque mientras tanto. Mula tejedora. Y va a empezar en la segunda. Jalisán. Lo que sabíamos. Lo que veíamos. Se va a quedar dormido. Se queda rodeado. El Heraldo que impacta a Wipo que puede llegar por la espalda. Fruito con la definitiva también. Tormenta de plumas. Selmey que tiene ganas de entrar. Lo va a hacer precisamente sobre el Astor. O no. Porque lanza rápidamente ese Tonia. Ha sido cazado de Bantar. Daño para defenderlo. La K. Que se la va a quedar en el jungle español. Niski que está rodeado. El tono que ha sido muy bueno. Wipo no da vida. Jalisán que también se escapa por los pelos. Bceo que se lleva la K. Esperante porque le tiene el Ignite. Doble K. Para el Coyita. Jalis que quiere perseguir al midleiner belga. No va a ser posible. 3 por 1 para Misfits. Y sigue sacando ventaja. Ahí está la segunda torreta de medio. Que se va a caer Kobe. Que se le acaba llevando a 14-9 en el marcador. Son 6.000 de oro de ventaja ya para Misfits. Y no hay ni siquiera el Nashor todavía en la partida. Estamos en un minuto muy muy temprano. Eso sí. Menos mal que se ha quedado un Dragon Fanatic. Porque si no la situación ahora mismo sería un drama. Va a tener tiempo todavía Fanatic. Hasta que saque el alma Misfits. Esta es la repetición que ya había visto antes. De hecho he estado viendo aquí un poco la jugada. La verdad es que la situación era bastante buena. Lo más importante es que el heraldo. Mientras tanto también golpeaba en la segunda torreta. Y a Quipo lo tenía bastante claro. Entraba el torre. No es el mejor del mundo ni mucho menos. Que bien Kobe con la definitiva Razor que aguantaba muchísimo. Aquí Vanderloh hace genial para proteger a su jungla. Levantaba a la Bodley. Primero a Offset. Luego a Hylissan. Y aquí se separaba. Quipo no ha debido a Hylissan. Tenía que echarse para atrás. Y finalmente Bceo que no se apuntaba solo una. Sino que se apuntaba la doble. Muy buena jugada del midlaner. ¿Qué decimos? Sigue, sigue cogiendo kills con esto. Ya van cuatro en su marcador. Cuatro, dos, dos. Para Bceo en su estreno aquí en Leque. Cuidado que hay sorpresa en el arbusto. Ay, 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 ay. El Taun que no conecta. Por la mínima. Aún así Vander que tiraba con todo hacia adelante. Cuidado porque se le puede dar la vuelta a esto. Al equipo de Misfits o no. Porque Hylissan se equivoca completamente. No se incorpora a sus compañeros. Le ofrecen el apoyo. Setdown para Abset. Vander ahora perdiendo muchísima vida ante la tormenta de Niski. Se tiene que echar hacia atrás el midlaner de Fnatic. Ahora cuidado con el taun que va a ser bueno en este caso. Va a cazar a Wipo y saca el asesinato. Bceo, otra más para él. Otra más para Rathor. Cuidado porque se le gira todo al equipo de Fnatic. Ahora el cocodrilo se stuneado. Intenta Bceo y Rathor seguir metiendo daño. El que se muere Skir y Tapset que saca otro kill más. Cuidado. El uno para uno. Niski activa el cronómetro. Sálvame res el mid. No, no va a ser posible. Bceo que saca la kill. Mete la popa. Vamos a ver si puede sacar otro asesinato. ¿De dónde salió Bceo? ¿De dónde salió el niño? Tiene 18 años, mellado. Y se está paseando el Alec. Espectacular. Ya lo decíamos. Con esta campeona hace oro. Hace magia. Vemos la jugada. Primera buruja. Muy buena Rathor. Se veía en problemas. El mid de sombra, por cierto, ese mid era perfecto. Setenciaba a Kobe. Y aquí que parecía muy mal para el conjunto de Misfits. Pero gracias a su top laner había un girito de los acontecimientos. Primero el que moría iba a ser Wipo. El siguiente iba a ser también Haini-San que se metía a la desesperada. Y aquí que parecía que la acción iba a acabar. Bceo que tenía ganas de fiesta. Dormía primero al belga. Se jugaba aquí un 1-1 en el que había fallado ciertas habilidades. Es cierto, pero finalmente lo hace muy bien con el Padel Estelar. A continuación el Zonya para que se le saca el dedo. Bueno, yo creo que el debut soñado. Al chaval se le tiene que estar inflando el pecho completamente ahora. Kobe que esquivaba por los pelos. Esa E de Haini-San que no está teniendo. No sé si se me está escuchando a mí. No sé si tú me escuchas. Pero... Bueno, pues no te escucho, Walk. Tengo un problema porque no te escucho. Pero lo dicho. De momento, 18-11 en el marcador. Misfits. Que sigue por delante. A ver si puedo solucionar problemas de audio. Porque como digo, no estoy escuchando a Walk. No sé si Walk me escucha a mí. No sé si me escucháis a mí. Si escucháis a Walk. Pero de momento... Bastante importante. Por lo menos en el momento en que se está acercando el conjunto de Fnatic. Un error ahora le puede pagar muy, pero que muy caro. Mientras tanto, la asignación en líneas es bastante clara. Quieren dejar a Kobe en la zona de título del mapa. Que puse que sí empieza a conseguir más y más oro para los siguientes objetos. De momento ya tiene esos dos vientos huracanados. Más ese segador de esencia. Que por cierto, va a recibir un nuevo buco en el parche 11.2. Y parece ser que van a querer hacer un poco de reset. Visión controlada por parte del conjunto de Misfits. El problema de Fnatic es que todavía no ha conseguido derribar ninguna torreta 4 a 0. En el marcador de infraestructuras. Ya lo decimos. A pesar de todo, ahora mismo un shutdown. Sobre todo el de BCO puede ser importantísimo. Para algún integrante del equipo inglés. Ya sea sobre todo incluso Cellmate, Nisqy y Upset. Y de momento la situación está tal que así. Intentando Fnatic defender, tener un poquito de visión. Porque ya lo estamos viendo. Que prácticamente no puede pusear ninguna de las tres líneas. En la zona superior del mapa. Vemos a Kobe como va a seguir haciendo más y más de lo mismo. Puseando la top lane con esta Shaya. Y Razor, mientras tanto, haciendo un poco de las suyas. Hylissan, sabemos que en la fase regular mucha gente habla de él. De que es un poco irregular. De que dónde está ese Hylissan de Worlds. Que dónde está ese Hylissan un poco que tanto brilló. Y tanto destacó en estos mundiales pasados. Y de momento la partida, te voy a decirlo. Está siendo ese Hylissan de siempre tan agresivo. Pero no está terminando de funcionar. Al conjunto de Fnatic. Parece ser que... Bueno, Absent de momento. Intentando farmear todo lo que puede y más. Sí que es cierto que también. Hablando un poquito más de la de carry. Siempre se le ha acusado. De que es un poco débil en esos momentos de cruz. Ojo ahora, porque Wander se ve colapsado. Precisamente sobre la botlane. Le muerto a Hylissan de aquí. Bastante bueno. Selmy que se queda rodeado. Niski que está intentando pegar a través del muro. Tiene que gastar también el teleponio. Conjunto de Misfits. Para intentar buscar la acción sobre Hylissan. Entra ahora Selmy con todo. Es muy bueno el stun. Se va a acabar remuriendo a manos del coreano. La kick que va a ser para Renekton. 19-0 en el marcador. Un trofallo va de Fnatic. Wipo que se lanza con el panzazo a la nada. Puede ser un buen momento para hacerse. Y para buscar este varón. Nasori de hecho parece ser que Fnatic lo quiere cortar como sea. Selmy no va a estar disponible. A ver qué se intentan inventar para poder robarlo. Se queda 1.500 de vida. Le cortan todo el paso a Wipo. No se te queda nada. Finalmente va a ser Razor que no es mi idea. Y el joyita que se lleva a otra kill más. Bceo que se lleva a la kill de Wipo. Hylissan que puede ser el siguiente Razor que le quiere perseguir. Finalmente se va a echar para atrás. Objetivo conseguido para el conjunto de Misfits. Fnatic que va a tener que intentar luchar contra gesto y siniestro. No le está pasando nada bien. Recordemos que G2 ha ganado en el día de hoy. Y Misfits está cumpliendo con una partida muy pero que muy seria. 24 minutos. El siguiente dragón que aparece en 1. Puede ser un momento perdido en el par fanatic para buscar ese reset. Para llegar ahora a intentar pelear. Selmy que no le tiene que dar mucho paten en la definitiva. Disponible Razor que yo no sé si le va a dar tiempo para que cuando esté ese ufo de... Bueno perdona. El cuarto dragón de la partida. Posiblemente sí. Y ya lo estamos viendo aquí. La diferencia en el marcador de oro. Sobre todo devastador en la jungla. Hablamos mucho de Razor y yo creo que está cojando muy buena partida. Frente a los que muchos decían. Como suelen decir en el Sportman. Pues que son unos random. No sé quiénes serán esos. Que es posiblemente el mejor jungla que tenemos en la actualidad. Cuidado porque la que van a hacer Razor Gasset. Es una auténtica burrada. Le quitan más de tres cuartos de la vida. Razor está intratable. Que a la segunda torreta la zona inferior del mapa a favor del conjunto de Misfits. Le da igual el dragón. Intentando buscar ya la torreta y Midor. Halissan que quiere llegar por la espalda. Vamos a ver si le sale bien esto. Wipo que también tiene el teleport. Se podría recuperar junto a sus compañeros de equipo. Mientras tanto Halissan está aquí esperando el nuevo tejedora. Que no es del todo bueno. Que a la torreta va a llegar el teleport. La burbuja sonífera que no empatar sobre Abset. Intentando que caiga ya la siguiente fractura. Halissan que queda por la espalda. Fecho que se queda asustado. Se plasea también. Tiene que echarse para atrás. Muy buena. Ahora regresa con Estonia. Wipo que entra por ni nadie. La tormenta que hace muchísimo daño. Intentando defenderse Midor. Wipo que estampa el barril sobre Kobe. Acaba muriendo. Pero fíjate. El coreano en la bagline. Intentando arrasar a todo el mundo. Esto que puede ser GG. Cuidado fanatic. ¿Dónde te sentaste? Solo ha muerto Kobe. Tiene que intentar tanto Abset como Seleman. Intentar defender la base como sea. Sale ya el tirador. Mientras tanto el Pony que va a buscar el back. Esto que se va a acabar aquí. GG. Y victoria. Para el conjunto de Misfits. De momento. Fanatic. Empieza la Lens. Con una dura. Pero que dura derrota. Madre mía. Bueno. Ya lo hemos visto. Sorpresa. Yo creo que se puede decir así. Sorpresa. Porque yo creo que lo que nadie se esperaba. Era desde luego. Esta dura derrota. Lo diría yo incluso. De fanatic. Frente a Misfits. Un Misfits. Que viene renovado. Ya lo decíamos. Un Misfits. Que ha plantado cara. Y un Misfits. Que se ha llevado una victoria importantísima. De cara ya también. Pensar un poco las aspiraciones. Que puede tener la organización estadounidense. En esta LEC. Nosotros chicos. Que nos vamos a ir a una breve pausa. Y volveremos. En nada. Con todos vosotros. Para hablar un poquito de los partidos. Hasta ahora. Gracias. 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 Lo que está el analista español y luego también comentaba un poco no sobre el pick de soy y comentaba también esa jugada y ya lo decía no que decía cuando me he hecho la doble y ya pues pues sí lo hice no es un poco lo que lo que quería mi objetivo y yo lo que digo no yo creo que el debut suya ha sido brillante creo que vamos a tener un bece o para años porque mecánicamente ya hemos visto que es que no se le puede dejar es abierto a este chaval no hablaba no de lo de lo cómodo que estaba con Zoe en su estreno, la verdad que lo decíamos antes, era su campeona. A mí incluso me ha extrañado que no cayese el van para la campeona. Al final es un jugador muy joven al que le puede meter más presión aún encima en su debut, simplemente quitándole un campeón. No ha sucedido y lo ha pagado caro el equipo de Fnatic. Después para despedirse dedicaba unas palabras a los fans, de agradecimiento, como no, y con muchas ganas de ver más de VCO y más de Misfits, que ha empezado con victoria, se quita un poco la espinita que tenía del año pasado, donde se vio cómo le remontaba Fnatic, dos mapas que tenía, pues tan ganados como este. Hoy sí, parece que han pegado el pionetazo encima de la mesa y por fin han sacado la victoria. Tuiteaba hace unos segundos, Razor, ¿no? Primera vez que gana Fnatic. Bueno, pues nos alegramos mucho desde aquí, Razor. Desde luego, tú comentabas, bueno, lo comentamos en esa pausa, que le ha costado mucho a Misfits sacar alguna victoria a Fnatic porque siempre le remontaba de una manera u otra. Pero he dicho, muy importante, buena actuación y también de Heating, ¿no? Que hablamos de a ver si juega él o agresivo. Yo creo que la partida que ha tenido con Redstone ha sido muy seria frente a Wipo. Ya lo comentamos, que la fase de líneas la había dejado mucho por detrás. La diferencia de 30 minions, prácticamente minuto 12, era una auténtica burrada. Así que, desde luego, muy buena actuación de los solo líneas de Misfits. Yo ya tengo muchas ganas. Fnatic que tiene que reaccionar hoy. Es cierto que tenía quizás un partido complicado contra Misfits, pero es que mañana vaya día, ¿eh? Partido de la jornada contra Rogue. Sí, a ver qué tal. La verdad es que ilusiona bastante, ¿no? La jornada de mañana, que recordad empieza a las 5 de la tarde, una hora antes que la de hoy. Y aquí estábamos viendo pues los horarios, ¿no? Empezamos con ese Schalke 0-4 contra Extel, Vitality Misfits en Mad Lions contra Astralis, SK contra G2. Y para cerrar, Fnatic contra Rogue. Partidazo absoluto el que vamos a tener aquí mañana para cerrar esa jornada número 2. Recordad que el domingo también estaremos en la jornada 3 a partir de las 5 de la tarde. Hay Super Week. O sea, que semana de mucho LOL aquí en la LVP. Recordad que también empalmamos con el lunes de Superliga. Exactamente. Y otra cosa importante. Empezamos a las 5. Ya sabéis que por si acaso ya se os ha habido un poco esta costumbre, sabéis que los sábados siempre es a las 5 y el domingo también. Así que lo he dicho. Nosotros que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recordad, nos vemos mañana con esta siguiente jornada de la LV. Jornada 2. Adiós, chicos. Un abrazo, chao.